A ver, yo desconozco quién viene, quién no viene, no estoy en esas cuestiones. Yo, como secretario general del Partido Popular de Madrid, nos sentimos absolutamente respaldados en todo momento por la dirección nacional, a la cual, por cierto, yo pertenezco. No sé si vale como presencia, es broma. No, pero quiero decir que en ningún momento esas cuestiones a nosotros nos afectan. Llevamos estos dos años trabajando codo con codo con la dirección nacional, bajo el liderazgo del presidente Álvaro Duñez Fijó. Y yo digo, al margen de quién pueda venir, estamos en medio de una campaña de las catalanas, una campaña muy importante, como todos ustedes saben. Y yo entiendo que supongo que la mayor parte de la dirección nacional se encuentra ahí. No lo sé, de verdad que no es un tema que le haya prestado la más mínima atención. Y desde luego que no sé quién pueda venir hoy y no aquí, desde luego que no tiene nada que ver con esa cuestión. Ya le digo porque estamos absolutamente tranquilos y agradecidos del respaldo que tanto el partido como la presidenta tienen por parte de la dirección nacional del partido.